El boxeador Elías Emigdio estuvo hoy en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano en su última visita oficial como deportista amateur, dijo que buscará ser campeón del mundo como profesional y dentro de cuatro años medallista olímpico. Me siento muy propio del Comité Olímpico, esta fue una gran familia ya que formé parte del Comité Olímpico y de la selección en la Federación Mexicana de Boxeo siete años. Dejar en claro que yo quiero ser campeón del mundo, yo no voy a trabajar ni voy a pelear nada más porque sí, ni para hacer un puesto o una carrera en el boxe paga, sino que quiero hacerme notar, quiero dejar mi huella como la dejé aquí en el Comité, dejando mi nombre en el muro olímpico y ahora quiero dejar mi nombre dentro de los campeones del mundo y por qué no uno dentro de las grandes figuras en el Salón de la Fama. Yo considero uno de mis grandes títulos haber logrado una beca del 100% dentro de la institución de la UAM que me ha apoyado bastante, me ha abierto puertas y yo creo que esto de abrirme puertas es poder realizar una licenciatura, irme preparando como profesionista. Creo que es algo bastante importante para uno, el deporte me va a servir hasta los 30 años, pero después de mis 30 años ¿qué voy a hacer? Sigue estas y otras noticias a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano.